Soy adicta a comprar boludeces, boludeces te juro sean no gastadora compulsiva, eso serías tan visible, yo tengo un gel que me perjudica, me obliga a comprarme cosas que no me sirven. Mi primera compra fue en el 78, a un anillo y a una libreta matrimonial hasta que la muerte o una embolia nos separe, un papel en la cadena alimenticia del mapamundi y de lo que debe ser la sociedad, que nos lleve a ser madres, esposas, hijas, amantes, pero jamás libres. Contestador. Hola, en este momento Charlie no puede atender tu llamada, por favor deja tu mensaje después del toro y él se pondrá en contacto contigo a la revelada. Jucó al mandarme a pintar la torre, era alta. Y es que le estampé la denuncia al idiota, la bajoracía. Un horror el nombre, no me quiero ni imaginar el crisó de esa laberrera, amarillos intensos bajo esas raíces papuas. No todo es ideal, diría la señorita de la casa, y que los que a veces nos maltratan, también sufren. Por ahí sufren no poder ser distintos y tienen que seguir maltratando. Gracias. 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 Gracias.